Esto la gente se lía mucho. Dice, hayan los lados de un rectángulo, sabiendo que el perímetro mide 130 y que la base es 3 medios de la altura. A ver, yo tengo un rectángulo. X y Y. El perímetro es 130, el perímetro es la suma de los lados, sería 2X más 2Y. Y dice que la base es 3 medios de la altura. Es decir, la base que es X es 3 medios por la altura. Esto también se podría escribir así. Que a lo mejor lo veis mejor. Lo veis mejor así o así. Todo el mundo lo veis mejor así. Pero es esto, 3 medios lo que se hace es multiplicar. Aquí hay un 1, 3 por Y, 3 y 2 por 1, ¿vale? Y también hay problemilla para despejar aquí. ¿Qué hago para despejar? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué método? ¿Para despejar X? ¿Para despejar una de las dos? Yo despejaría la de arriba. No, no, tú no has dicho eso. Tú has dicho despejo de la de arriba. Y de la de arriba despejaría la X o la Y. No, yo me estaba haciendo que pusiera eso a X. Vale. Y además que el 2 con el 2 se simplifica. ¿Y qué da? El 2 con el 2 se divide. ¿Qué da 1? O puede hacer 2 por 3, 6. Entre 2, 3. Al final te queda... Y aquí sería 3 por 26 partidas. Pero te quedaría... 2 entre 2 sería 1. 1 por 3Y, 3Y. Pero digo en el 2. ¿Qué 2? En S. Entonces vamos con esto. ¿Y no caía un 2? Caía un 1. 2 dividido 2, 1. Y 1 por 2, 2. Pero que dónde está el 2. ¿Tú qué estás haciendo esto? ¿Dónde? Aquí no puedo poner un 2. Ahí si no hay nada es un 1. Esto sería 2 por 3Y, 6Y. 6Y entre 2, 3Y. ¿Vale? Pues yo no sé por qué se va. No ves, piensas que se va. Piensas que haces esto y ya está. Al final queda 6 entre 2, 3. 3. Pero es que yo veo que se simplifica. 2 arriba y 2 abajo. ¿Se tachas? Yo qué sé. 3 cuartos por 5 tercios. Y unimos un múltiplo cuando está sumando. Eso es lo que hemos hecho ahí.